Con una gran feria de gastronomía típica y artesanía tradicional, con los mejores exponentes locales y con un gran marco de público, excelentes artistas, se desarrolló las Noches de Verano en Santa Cruz. Noches de Verano surgen como una actividad plagada de espectáculos de corte familiar y para todas las edades, las cuales este año generaron y entregaron de manera gratuita un espacio único para la distracción y diversión de una comunidad afectada directa e indirectamente por las últimas catástrofes ocurridas en nuestra zona. Los show contaron con la presentación de Orlando Guerrero, destacado canta autor y compositor local, la cantante nacional Nicole Bunot y el charro Ángel Vicente, quien nos deleitó con un repertorio de la mejor música romántica del país mexicano. También en las Noches de Verano, los niños disfrutaron de estas actividades con la presentación de Hollywood Circus, el doble oficial de Michael Jackson, la presencia de la doble de Violeta, personajes de Disney. Las Noches de Verano dio espacio a la familia y la gran edad, con la presencia del Ensamble de Músicos Nacionales e Internacionales Chiletno, quienes a través del patrocinio del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, nos trajeron un gran concierto con más de 40 instrumentos y músicos en escena y el inigualable espectáculo de Paisandú, el sonido de los iracundos en Chile. La jornada del día viernes estuvo dedicada a la juventud de nuestra comuna, con la presencia del grupo local La Penúltima, quienes se encuentran grabando su disco con creaciones propias como Cuarteando Minas, Curao No Vale, Ese Copete. Luego de este gran grupo, la jornada cerró con la presentación del grupo Moral Distraída, banda nacida desde la dimensión del teatro y que articula en su música sonidos bailables de toda América Latina. Desde la música cubana al candumbé uruguayo, son parte de las fuentes de este grupo, que suma hip hop, salsa e incluso reggaetón a su música, con letras que hablan de vida cotidiana, de temas sociales e historias de amor. La jornada del sábado, como ha sido tradición en los últimos años, tuvo como espectáculo principal el desfile de modas y presentación oficial de las candidatas a Reina de la Vendimia de Colchagua en su versión 2017. La jornada estuvo amenizada por el cuarteto de músicos, quienes nos deleitaron con clásicos del jazz, posanova y blues. Además, desde el Club de la Comedia, se presentó toda la simpatía y talento de la actriz Josefina Nass. William Arevalo, alcalde de Santa Cruz, quien asistió a todas las noches de verano, destacó la masiva concurrencia de visitantes a estas jornadas, creando un espacio de entretención, cultura y recreación para estas vacaciones en la comuna. Las actividades, sin duda, crearon un ambiente previo a la fiesta de la Vendimia Solidaria, a realizar el próximo 3, 4 y 5 de marzo. Gracias. 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 Gracias.